Se terminó, me dijiste llorando, sé que era una broma que estabas jugando Que tanto fui cuando vi que marchabas, pasaste por mi lado y no te dije nada Yo soy así donde quiera que sea, la vida me ha enseñado de cualquier manera Yo soy así donde quiera que sea, las cosas van pasando y uno ni se entera Yo soy así, loco de amor, enamorarme a mi me cuesta poco Yo soy así, de corazón, con las mujeres yo me vuelvo loco Yo soy así, loco de amor, enamorarme a mi me cuesta poco Yo soy así, de corazón, con las mujeres yo me vuelvo loco Se terminó, me dijiste llorando, sé que era una broma que estabas jugando Que tanto fui cuando vi que marchabas, pasaste por mi lado y no te dije nada Yo soy así donde quiera que sea, la vida me ha enseñado de cualquier manera Yo soy así donde quiera que sea, las cosas van pasando y uno ni se entera Yo soy así donde quiera que sea, las cosas van pasando y uno ni se entera Yo soy así donde quiera que sea, las cosas van pasando y uno ni se entera Yo soy así donde quiera que sea, las cosas van pasando y uno ni se entera Gracias.